¡Hola chicos! Miquelitos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Las Cosas de Miquel. Como pueden ver, ahorita acabaron de ver el logo del Team Keplerians, que por si alguien no sabe quién es el Team Keplerians, pues, este es el team que está desarrollando actualmente el juego de Evil Noon. Ya saben, los creadores de video de toda la vida, y si no me equivoco, las informaciones que he recibido, ellos han comprado un juego llamado Psychopath Hunter. Yo había pensado traer este juego en el canal, pero luego vi que no estaba como al nivel de calidad, tenía muchos errores, muchos bugs, pero una vez que me enteré que este juego fue adquirido por el Team Keplerians, dije, Miquel, ¿por qué no traer al canal? Sería una muy buena adquisición. Así que, vamos a jugar. Bien, como pueden ver, tiene una pequeña historia muy simple, no la vamos a traer obviamente, al menos no por ahora. Vamos a traer en el modo fantasma y le vamos a dar a jugar. Vamos a ver qué tantos cambios ha tenido. Vale, si no me equivoco, esta es la historia algo resumida, lo que se trata. A lo que me he enterado es que se trata de un tío que está un poco chalado de la cabeza, ha venido y ha secuestrado a nuestra amiga, no vean exactamente qué es, pero la cuestión es que nosotros vamos a entrar y vamos a intentar rescatarla. Vamos a ver si las cosas salen bien. Uy, vale, me acabo de meter aquí. Hmm, interesante, interesante. Vale, oye, no es la primera vez que lo estoy probando, ya que tuve que entrar una vez antes para configurar un poco lo que está del emulador. Uy, está muy sensible esta, que debería bajar un poco la sensibilidad. Vale, creo, ahora sí está bien, venga. Cuestión, que yo el juego lo había probado, le he dado un pequeño vistazo hace mucho tiempo, pero ahora puedo ver que ha cambiado un montón. Se nota que tiene la misma esencia de Evil Loom, tanto por las luces, por los escenarios, por esas iluminaciones un poco vagas, se nota que tiene ese airecillo Evil Loomesco. O sea, si no me equivoco, tiene el mismo, ¿cómo se llama? El mismo cosito que gira para mover algo parecido. Vale. Esta es la primera vez que pruebo este juego, así que... Y si me asusta un poco, pues no, 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 no se quejen de mí. Yo sé que en estos juegos de terror casi no me suelen asustar, es porque lo he jugado el juego más de 50.000 veces, y literal, que me sé todos los pasos de memoria. Pero esta es la segunda vez, tercera, tercera vez que estoy probando. La primera fue la antigua, 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 antigua de la otra versión. La segunda fue para, como se dice, configurar el emulador. Y esta es la tercera vez que estoy probando este videojuego. Vale, como pueden ver, vale, creo que no puedo entrar por acá. Yo creo que en un futuro vamos a poder entrar y escondernos. Pero como pueden ver, no me aparece la manito para poder esconderme. Uh, un cuadrito. Qué cuadrito más chulo. Pero venga, mira, ahí está el asesino. El señor carnicero. Hola, señor carnicero, ¿cómo es usted? ¿Usted es pariente de Evil Loom, de su prima? Esa señora, es el señor que vende la carne a Evil Loom o a Granny. No lo sé exactamente, pero debe ser. Debe ser algún familiar o algo por el estilo. Porque mira, está un poco loco. Mira sus ojos blancos. Buu. Vale. Cuestión es que como podemos ver, el juego está muy bien hecho. Esas iluminaciones me parecen muy familiar realmente. Uh, iluminación. Similar a Evil Loom. Como saben chicos, el juego de Evil Loom ya va a llegar muy pronto. Pero que muy, pero que muy prontito a su final. Entonces creo que este sería una muy buena opción. Un muy buen juego para pasar. O sea, para seguir jugando. Al jugar en modo fantasma se te mostrará un anuncio en 5. Ah, vale. Vale, creo que como estamos jugando recién este juego. O sea, en modo fantasma. Nos muestran ciertos anuncios. No sé si se han dado cuenta, pero a mí nunca me han salido anuncios en el juego original de Evil Loom. Ay, Miquel, ¿qué hacías? ¿Tenías hacks? ¿Qué pedo, güey? No, no, no. Exactamente no. No tenía hacks. Simplemente es que yo había lo que sería apoyado de una manera. Creo que antes había una opción para poder donar una cierta cantidad a los creadores. Y yo lo había hecho. Yo dije, este juego está bien hecho. Creo que lo hice en un directo hasta entonces. Y lo hice. Entonces a mí... Entonces es exactamente por ese motivo. Que nunca me había llegado. Uh, voy a estrozar esa cámara. ¿Por qué? Pues porque YOLO. Vale, creo que se puede romper la cámara. Así no me va a estar alertando. Vale, ¿cómo les iba contando? Ah, sí, 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 sí. Les iba contando que yo doné. Y es por eso que nunca me han aparecido anuncios en el juego. Aún no sé si voy a volver Psychopath Hunter. El primo de Evil Loom. En una serie. Caso que vea mucho apoyo, muchos likes. Y muchas vistas, obviamente, de este video. Pues lo convertiré en serie. Y también voy a donar su respectiva cantidad. Lo cual es... Yo puedo hacerlo. No les voy a mentir. Puedo hacerlo tranquilamente. Pero es depende de ustedes, chicos. Si veo que tienen mucho apoyo, muchos likes. Lo comparten mucho este video. Pues voy a traer esta serie al canal. Y aparte... Lo vamos a ver todo sin anuncios, güey. A ver. ¿Será que esto se puede? Ah, güey, vale. Creo que necesito una especie de tijera loca para cortar esto. Necesito parte de llaves, güey. No entiendo cómo funciona nada. Como les dije hasta la primera vez que... Bueno, es la tercera vez que estoy probando este juego. Y realmente no sé cómo funciona esto. Vale. Intentaremos cifrar un poco. Eh... Como... Uy, código. Código de la caja fuerte, ¿vale? Entonces debe haber alguna especie de caja fuerte por acá. Estamos con el modo fantasma. Simplemente lo traje pues para que no traiga tanta presión. Ya me he asustado un par de veces. Aunque no se han dado cuenta. ¡Ja, güey! Aquí hay un poco de... ¿Qué es esto? ¿Pasta de maíz? ¿Algo por el estilo? Vale. Hay un estilo de caja fuerte. ¡Ay, sí, güey! Güey, no sé por qué esto me recuerda mucho a la casa de iTunes Gameplay. ¿Se acuerdan al juego de Towns? Me recuerda muchísimo. Creo que tienen una misma de serie. Vale. Digamos que no me ha asustado nada. Vale, la cuestión es que me recuerda mucho, güey. No sé por qué. No sé exactamente por qué, pero me recuerda muchísimo. Vale. Vale, vamos a sacar un estilo de caja fuerte. Vale, vamos a dar otro anuncio en cualquier momentito. Así que nos iremos despidiendo. Pues ya, antes de que llegue el anuncio. Bueno, ya pasaba el anuncio. Pero quería como que continuar lo que iba diciendo. ¡Ay, güey! Vale. Vale, güey. No sé dónde está esa caja fuerte. Si ustedes saben dónde se encuentran... ¡Ay, miren! ¡Unas tenazas! Esto me va a ayudar seguramente para abrir alguna cosa de aquí. Pero vale. Si ustedes saben cómo pasar este juego. Pueden decírmelo en los comentarios. Ya que con eso me ayudarían un montón. ¡Ay, vale! Hice un clavillo. ¡Ay, es otro cabrillo! Vale. Si no me quedo con esto, puedo cortar clavos. Vale. Si ustedes saben cómo pasar este juego. Pueden decírmelo en los comentarios. Que yo te voy a dar un corazón suculento. Y, pues, me vas a ayudar mucho para así pasarme el juego más rápido. Vale. A ver, chicos. ¿Qué más les puedo contar de mi vida? Que hemos estado muchos días de subir videos. Seguramente, hace unos días he subido una pequeña video. Algo diferente. Que obviamente tenía ganas de subir algo así. Algo diferente. Me estaba... Como acabo viendo, un poquitito. Pero bueno. Ya estamos aquí a tope en el canal. Con los videojuegos de terror. Típicos de móviles. Ya saben. Evil Noob, Granny. Y posiblemente, Psychopath Hunter. A ver, ¿qué les he contado? Ah, sí, güey. No les he contado algo, pues. Estos días que estuve un poco descansando. Pues, me he encontrado con una noticia. Me he encontrado con una noticia. Que va a haber un evento de videojuegos aquí en mi país. Y cuestión que... Al parecer, he vivido en un póster por ahí. Que Windy Geek va a venir aquí. Y, pues, si eso es verdad. Pues, yo me iré allá a sacarme una foto suculenta. Y se las voy a mostrar a ustedes. Venga, a ver. ¿Dónde hay una caja fuerte por acá? No sé dónde hay esa caja fuerte loca. A ver, yo aquí un señor cerdo. ¿Cómo está usted? ¿Está un poco muerto? Ah, lo siento. A ver, por aquí... Vale, crack. No hay una caja fuerte. Ya le digo, chicos. Estoy totalmente perdido. No sé nada. No sé qué hacer. Y si ustedes saben qué hacer... ¡Díganmelo, please! Decídmelo, please. ¿Qué es esto? Un cajón de acá. Aquí hay unas cuantas cosas. Ah, vale. Ah, que hay algo más. Hay cierto cajón. Mira, qué cajón más bonito. Vamos a buscar, a ver. Ahora, hasta ahora he detectado ciertas habitaciones. He detectado en el segundo piso que hay el baño. Hay una, dos habitaciones y una tercera. Donde estaban unos cuantos cerdos. Luego, en el piso de abajo hay como una pequeña sala principal. Va a ver esta salita que no sé cómo se llama. Y está esta otra sala secreta. Ah, no, este es el garaje. El garaje, loco. Vale, a ver, aquí. No, vale. Aún no se puede hacer nada. Vale, lo entiendo. Vale, como pueden ver, estuvimos aquí un buen rato. Y realmente lo único que puedo descifrar es que estas cosas sirven para los clavitos. Pero aparte de esto, no he encontrado nada, nada, nada más. No sé dónde está esa. Ay, miren la batería. Es una batería, ¿verdad? Ay, qué mona, pero no la puedo tomar. Creo que no tiene unos cuantos errores este juego. Así que iremos probándolo poquito a poquito y viendo cómo crece. Ya les dije eso, chicos. Eso depende de cuánto apoyo le den a este video. Si veo muchos likes, mucho apoyo, pues yo pagaré lo que merece este juego. Para no tener anuncios y poder subir los videos mejor, creaditos, mejor editaditos. Ya saben, cosas para hacer mejores videos. Vamos a ver. Vale, no encuentro nuestra cara fuerte realmente. Ustedes saben, díganmelo en los comentarios, que yo estoy muy perdido aún. Mira, no hay nada. Está vacío. Está vacío. Y ahí está el señor psicópata. Hola, señor psicópata. ¿Cómo es usted? Le voy a tomar una foto para la Tumblr. Señor psicópata. Un saludito, señor psicópata. Usted es el primo Devil Noon, ¿verdad? Sí, güey. Soy el primo Devil Noon. ¿Algún problema con eso? No, no, no. Que yo y Devil Noon nos llevamos súper bien. Así que pensé que usted y yo podríamos llevarnos bien, ¿verdad? ¿Podemos ser grandes amigos? Creo que sí, Miquel. Creo que sí podemos ser muy buenos amigos. Vale, muchas gracias, señor primo de Devil Noon. Qué guapo es usted, ¿verdad? Se ve súper bien. Y bien, chicos. Vale, me he entrevelado un poco la lengua. Y chicos, no se olviden que dejándome un buen like, suscribiéndose y compartiendo el video, con eso me ayudan un montón. Si saben cómo pasar este juego, pues déjenmelo en los comentarios, que con eso me van a ayudar un montón. Y creo que no tengo nada más que decir, más que que tienen que seguir en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, chicos. Ya me estoy olvidando las cosas. Bueno, ahora sí no hay nada más que decir. Más que un abrazo para todo en mi Canadá. Y nos vemos en un siguiente video. Sayonara, mis Miquelitos. ¡Suscríbete al canal!